vamos a trabajar el ir a cuclillas esta no es una posición fácil cuando somos adultos si bien de niños es algo que hacemos habitualmente bien aquí te voy a mostrar primero antes de comenzar la clase dos movimientos auxiliares ya sea que te puedes poner un soporte más alto delante de ti para cuando venga la parte de la clase en que llevamos las rodillas hacia el suelo si tú ves que ir con las rodillas hacia el suelo es muy difícil te pones una pila de libros para que puedas apoyar la rodilla a una altura más alta digamos que es entre comillas como subir el suelo para que tu rodilla lo alcance más fácilmente y del mismo modo si cuando tienes que sentarte sobre los talones es muy difícil puedes colocar una pila de libros detrás de ti sentarte sobre ella y dejar los talones muy cerca y hacer los movimientos en esas en esa posición así que te muestro estas alternativas y las usas si las necesitas mismo modo puedes poner debajo de los talones un pequeño libro para los momentos en que la clase te pide que bajes el talón hacia el suelo esto es si verdaderamente te cuesta mucho este movimiento porque la clase no te va a exigir nunca que llegues con tu talón al al suelo pero si lo estimas necesario puedes usar este recurso de acuerdo ahora voy a mostrarte la clase sin estos apoyos vamos ahí te colocas frente a una silla te sostiene bien y te vas a cuclillas lo importante es que aquí separes tus rodillas y tus pies de manera que te sientas lo más cómodo lo más cómoda posible y en esa posición manteniendo todo lo que puedas tus nalgas cerca de las de los talones comienza a bajar el talón derecho hacia el suelo y vuelve por supuesto cuando el talón derecho baja del suelo se aleja de tu nalga pero luego retorna el talón izquierdo sin embargo se mantiene todo el tiempo en contacto con tu nalga izquierda izquierda y vas y vuelves suavemente hazlo lento al ritmo que te sea agradable hacerlo no te olvides de respirar porque la idea es ir soltando tensión no crear tensión haz las repeticiones que te sean suficientes pero no exageres en el sentido que si tú sientes hay no puedo más que dos o tres bueno solo dos o tres está bien y ahora cambia y empieza a hacer lo mismo con tu talón izquierdo baja el talón izquierdo hacia el piso y vuelve a subirlo pero te mantienes con el talón derecho cerca o pegado a tu nalga derecha varias veces bajas el talón izquierdo hacia el suelo lo vuelves a subir trata de respirar trata de hacer esto blandamente deténlo ahora y ahora empieza a alternar el movimiento entre los dos talones una vez baja el talón derecho otra vez baja el talón izquierdo pero siempre que uno de los talones baja el suelo el otro permanece en contacto con la nalga que le corresponde y así repite unas cuantas veces con suavidad procura relajar tus brazos tus homóplatos respira suelta el aire haz el movimiento suave y ahora déjalo y con mucha suavidad ponte de pie y descansa de pie puedes también caminar un poquito por tu espacio en esta clase el descanso lo hacemos así caminando o poniéndonos de pie y luego regresa entonces vuelve a ponerte en cuclillas delante de tu silla deja las rodillas separadas a una distancia que te resulte cómoda y esta vez comienza a bajar la rodilla derecha hacia el suelo y vuelve así que estás sentada en los talones y bajas la rodilla derecha y vuelves vas y vuelves suavemente como te dije antes si es muy difícil acercar la rodilla al suelo pones un libro un soporte de manera que tu rodilla toque ese soporte y no necesites bajar tanto ahora comienza a hacer lo mismo con la rodilla izquierda vas hacia el suelo frente a ti y vuelves respira vas y vuelves hazlo a un ritmo lento para que tus músculos tengan tiempo de ceder fíjate que también las articulaciones de los dedos del pie necesitan ceder toda la planta de tu pie se está estirando no solamente tu cuádriceps vas y vuelves eso es y observa lo que está pasando en tu espalda en tu pecho en tu cuello en tu respiración y luego muy suavemente comienza a alternar el movimiento entre una rodilla y la otra así que una vez bajas con la rodilla derecha la subes luego bajas con la rodilla izquierda la subes y pones el foco de tu atención en lo que está sucediendo en la pelvis y en los movimientos a lo largo de tu columna te das cuenta que está viendo como una rotación hacia un lado luego hacia el otro no te canses déjalo ponte de pie y haz este descanso de pie otra vez respira camina un poquito y cuando estés lista cuando estés listo regresa a la posición de inicio pero esta vez junta tus rodillas siéntate sobre los talones y entonces levanta tu rodilla perdón lleva las rodillas hacia el suelo y luego levantas la rodilla y bajas la rodilla fíjate que tu talón va a ir hacia abajo cuando tu rodilla sube y va a ir hacia arriba cuando tu rodilla baja haz esto con tu rodilla derecha verás que la rodilla derecha tiende a moverse hacia afuera permítelo y observa como todo el cuerpo comienza a tomar parte en este movimiento para que te resulte fácil hacerlo ¿si? deja la rodilla derecha en el suelo y ahora comienza a elevar y a bajar la rodilla izquierda y otra vez observa como la rodilla se abre hacia afuera hacia el costado y vuelve de alguna manera tu pelvis de un lado está también abriéndose rodar rotando hazlo suave como te digo siempre con delicadeza sin forzar tus articulaciones y cuando estés lista cuando estés listo comienza a alternar el movimiento entre las dos rodillas así que comienzas con ambas rodillas en el suelo sentada sentado sobre tus talones y luego alternadamente vas levantando una rodilla la bajas luego levantas la otra la bajas y observa como todo tu cuerpo se pone al servicio de este movimiento trata de controlar los movimientos de tu cuerpo para que todo sea suave y delicado no te olvides de respirar si tu respiración se está deteniendo es porque estás haciendo el movimiento con mucha tensión si eso sucede baja el ritmo hazlo más lento para darle tiempo a tu cerebro a dejar tensión a soltar la tensión déjalo ponte de pie camina un poquitito para descansar y cuando estés lista listo regresa esta vez ponte como al comienzo de la clase tomada de tu silla sentada sobre tus talones y empieza a llevar ambas rodillas hacia el suelo regresar y luego llevar ambos talones hacia el suelo no es necesario que toques el suelo con los talones si o si es muy difícil puedes recurrir al truco de poner algo debajo para de tu talón por ejemplo para que el suelo esté más cerca entonces intenta alternar una vez las rodillas se juntan y van hacia el piso después se elevan se abren un poco y te sientas sobre los talones y luego llevas un poquito los talones hacia abajo un poquito más vuelves a sentarte sobre los talones y vuelves a bajar las rodillas al suelo repite esto varias veces y observa si ahora es un poquito más fácil quedarse en cuclillas cuando quieras deténlo y simplemente quédate en cuclillas unos segundos y siente como es esto ha sido todo es una clase desafiante prueba de hacerla puede ser muy interesante para las articulaciones de todas tus piernas y tus pies hasta la próxima apoyar en la próxima